Dicen por ahí Y que de mi amor solo te quedan decepciones Que no es tan perfecto, que yo estoy lleno de errores Que llevo a tu vida la persona que esperabas Y que entre sus brazos te hace sentir amada Mentiras, si me conozco más que nadie Sé muy bien que estás dolida Y que andas con un idiota Al primero que encontraste Mentiras, si te conozco más que nadie Pero te ganas tu orgullo Porque sabes que soy tuyo Que mi amor tienes la llave Y vas presumiendo por la calle sus amores Quieres darme celos y me causas decepciones Podrás acostarte con quien quieras en tu cama Pero al despertarte Sé muy bien que a mí me extrañas Porque todavía me amas Y yo sé que me extrañas chiquita Más Y que de mi amor solo te quedan decepciones Que no es tan perfecto, que yo estoy lleno de errores Que llevo a tu vida la persona que esperabas Y que entre sus brazos Y que entre sus brazos te hace sentir amada Mentiras, si me conozco más que nadie Sé muy bien que estás dolida Y estás con un idiota Al primero que encontraste Mentiras, si te conozco más que nadie Pero te ganas tu orgullo Porque sabes que soy tuyo De mi amor tienes la llave Y vas presumiendo por la calle sus amores Quieres darme celos y me causas decepciones Podrás acostarte con quien quieras en tu cama Pero al despertarte Sé muy bien que a mí me extrañas Porque todavía me amas Porque todavía me amas